Mientras están terminando las obras, hemos entregado ya las boleterías para que comiencen a trasladarse las empresas y vamos a comenzar a hacer también la parte de bares, la parte de servicios básicos, como es ver dónde van a estar las zonas de telefonía, los kioscos de diario, porque cuando esté terminada, calculo que en 45, 60 días, yo quiero que lo inauguremos funcionando. Y una alegría que Córdoba tenga la más moderna y la mayor terminal de ómnibus de Argentina. Yo podría haber agarrado esta obra y inaugurarla en parte, para decir, ¿por qué la elección inaugura ante la elección? Yo no, se inaugura cuando esté funcionando. A mí no me importa si de acá 45, 60 días, porque así tienen que ser las cosas. Eso de creer que uno termina una obra, uno día ante una elección, va a sacar más votos, me parece que es una tremenda equivocación. La gente, cuando va a votar, ve quiénes son los candidatos, ve cuáles son las propuestas y en base a eso, yo como gobernador vengo inaugurando obras desde siempre y seguiré inaugurando obras hasta el último de mi mandato y seguiré trabajando. La verdad que creer que porque hay una elección, si uno entrega una obra unos días antes, va a tener un voto, es una tremenda equivocación y me parece que es hasta faltarle respecto a la capacidad del pueblo a la hora de examen. La T2 que le damos a nosotros, la T1, la vieja terminal, tiene 23.800 metros cuadrados de superficie cubierta, va a tener 52 plataformas para larga distancia. Hoy hay unas 20 empresas que están saliendo desde aquí, por lo que esta terminal tiene la posibilidad de duplicar su capacidad de oferta, es decir, puede haber el doble de servicios que hoy se prestan. Vamos a concentrar aquí no solo los servicios habituales de larga distancia, sino también todos los servicios charter de turismo en verano a los destinos de vacaciones en Brasil, en Uruguay, en invierno los destinos a la nieve, que habitualmente salen de las plazas, de cualquier lugar y que también son un importante tráfico. Esta terminal va a tener un importante equipamiento a nivel comercial, tiene casi 200 metros de desarrollo para más de 30 locales comerciales y la posibilidad de colocar en su zona central, en el paseo central, las islas también para las actividades de equipamiento comercial.